Hola hola mis queridos criadores y criadoras, hola amigo de los animales, muchos problemas en las gallinas tienen que ver con bacterias, hongos, ácaros y piojos, cosas como escamas en las patas, lesiones en las crestas, el plumaje, el cual a veces se ve como sucio, como embarrado, es por la acumulación de sangre seca y excrementos de ácaros y problemas de la piel se relacionan con ataque de hongos, ácaros, piojos y bacterias, muchos de estos se alojan en pequeñas grietas en medio de la madera, el cemento, bajo el estiércol, casetas y nidos, los ácaros pueden llegar a transmitir patógenos como el newcastle y bacterias como la salmonella gallinarum, los ácaros suelen también salir en las horas de la noche para alimentarse de las aves, hay personas que dicen que sus pollos más que todos los de engorde, se les produce un callo por debajo y se les forma como una ampolla con pus y todo eso y hasta aplican tratamientos contra ácaros, cuando se presenta una pata con alguna zona hinchada y con una bolsa de pus, esos ya no son ácaros, son bacterias, pero para hacer un tratamiento efectivo necesitas un veterinario que examine el ave y realice las pruebas necesarias para poder darse cuenta que bacteria exactamente es y asimismo recomendar un tratamiento antibiótico eficaz. Ya tengo un video hablando sobre cómo eliminar ácaros y piojos en gallinas, eso aplica para gallos y pollos de engorde también. Cuando tienes alguna gallina con estas feas escamas en las patas, los remedios caseros suelen aparecer y se cometen varios errores o se dan soluciones a medias que no te solucionan el problema de raíz. Aquí está tu amigo Oscar Fox explicándote cómo sucede ese problema, cómo evitarlo y si ya lo tienes, te enseño cómo eliminarlo y que no vuelva jamás, jamás a tu gallinero. Si notas piojitos o ácaros en tus gallinas, sigue el procedimiento de mi video, cómo eliminar piojos y ácaros en gallinas y pollos, eso aplica de manera general, que es lo más recomendable. Sin embargo, a ese procedimiento tengo que sumarle que si tienes poquitas gallinas, puedes sumergirle las paticas en agua tibia, por ejemplo, un litro de agua con 20 centímetros de lejía al menos por 5 minutos. Debes lavar bien esas patas, eliminando la suciedad. Luego de eso, se le puede aplicar en las patas tintura de yodo y seguidamente el procedimiento del video que te mencioné. Este lavado de las patitas puedes hacerlo cada dos días, pero desde el primer día procura hacer el lavado general de las instalaciones como te enseño en el video anteriormente mencionado. Y ese lavado se hace solo una vez, bueno, al menos una vez al año pues, porque de lo contrario no hacemos absolutamente nada. Si solo tratas el problema de las gallinas y no le haces nada al lugar donde ellas mantienen, el problema regresa rapidito. Como me han preguntado sobre lo de untar aceite quemado o de carro o más cosas con azufre, etcétera, esas cosas a veces funcionan, otras veces no funcionan. Lo más aceptable de esas cosas son lo de mezclar aceite de oliva o vaselina con azufre y lo untan en las patas. Pero más que todo los aceites para vehículos son los que podrían ocasionar algún inconveniente. Aparte pues de que se les ensucian las plumas y el aceite es fácil de que se le pegue la tierra y todo eso. Así que mejor no hacer eso. Trátalo con desinfectante. Por favor no le pongan hidrocarburos a las aves. A veces cuando el ataque de los ácaros y piojos ha sido muy agresivo, es necesario recetar algún antibiótico para combatir infecciones en heridas o por situaciones que nos han traído los mismos ácaros. Con el procedimiento que te he enseñado se les quita. Lo otro es que una aparición de ácaros leve se puede manejar simplemente con tierra de diatomeas. Las polvoreas en el piso, en las cercanías de las perchas donde las gallinas duermen y les haces un baño seco a las aves. Listo. Adiós ácaros. Ese fue el procedimiento para los que tienen ese problema de las gallinas con patas escamosas. Pero aquí viene lo más importante de todo todo. Tú debes saber que los problemas por hongos o bacterias tienen que ver directamente con humedad en el suelo. Muchos problemas en el gallinero son ocasionados por humedades y encharcamientos. El polvo, el desaseo son cosas que favorecen la aparición de problemas ocasionados por hongos, bacterias, pulgas, ácaros y todo eso. Así que debes diseñar o modificar tu gallinero de tal forma que evites concentración de humedad. Mira yo te recomiendo algo muy simple. Desde el inicio hay que tener un lugar limpio para poder poner allí el gallinero. Ya sabes tú lo mucho que he insistido en el tema de la prevención. Lo que uno hace es lavar todo el gallinero con desinfectante, ese de pisos o lejía, como lo conozcas tú. Después de eso le espolvoreas cal vivo. Es un polvo que se vende en las tiendas de mascotas o agrícolas. Es muy conocido, es muy simple, muy básico el producto. Y es natural, por cierto. Eso sirve para desinfectar también. Algunas personas arreglan como una pintura con cal y agua y con eso pintan el gallinero. Bien por esas personas. Después de pintar o espolvorear con cal, ahí le debes ubicar una buena cama. Puede ser piruta de madera o cascarilla de arroz. Y de vez en cuando puedes estar agregando cal o azufre espolvoreado a la cama y la revuelves para airearla y que se mantenga el piso seco. Revisa los bebederos y el techo que no haya goteras. Y cuando llueva el agua no escurra hacia dentro del gallinero. Si el gallinero lo mantenemos limpio, es muy difícil que se presenten problemas de ácaros, de infecciones, de piojos. Y también reducimos la aparición de enfermedades, más que todo las respiratorias que se fomentan mucho cuando el gallinero tiene el piso húmedo y muy frío. Esto, amigo criador, es lo que yo llamo atacar el problema de raíz. Esto sí soluciona el problema. Para terminar, acuérdate que estos animalitos solo aparecen cuando tienen las condiciones favorables para su desarrollo. Así que le vamos a sabotear esas condiciones y esos animalitos jamás, jamás van a volver a aparecer. He dicho ¡Chao!